El candidato a la presidencia municipal de San Salvador El Verde, Óscar Sánchez Textle, aseguró que los demás partidos políticos tienen que recurrir a la violencia porque no tienen conciencia política y están faltos de propuestas a la ciudadanía. Esto después de que durante el arranque de su campaña fuera agredido por presuntos integrantes de otras fuerzas políticas del municipio. Vamos con Aurelia Navarro. Óscar Sánchez Textle, candidato a la presidencia por el PT en San Salvador El Verde, manifestó que la falta de conciencia política es lo que orilla a realizar actos de violencia. En esta idea hizo un exhorto a trabajar en propuestas a favor de la ciudadanía en lugar de estar desatando contradicciones entre partidos políticos. Sánchez Textle detalló de la siguiente manera su postura. Yo considero que hay gente que no tiene la conciencia de la política y que en lugar de ver una diferente expresión, una diferente propuesta, se aferran de alguna forma, o más bien se buscan la confrontación y desafortunadamente hacer este planitario que ha afortunadamente cometido los daños materiales y espero que todo esto nos concientice a nosotros de que lo que tenemos que hacerle a la gente son propuestas y de que el propósito que llevemos sea difundir con nuestras propuestas a la gente Por ello, el candidato del PT a presidente municipal del Verde exhortó a los partidos a que tomen conciencia que la ciudadanía está en busca de propuestas. Así lo refirió. En el caso de nuestra gente, estamos comprometidos a respetar, a escuchar y a analizar y a tomarnos la mejor decisión de 4 de julio. Ya que el desconvencimiento solo lleva a descalificaciones que terminan por desgastar a quienes realmente están trabajando para lograr el voto de los ciudadanos este 4 de julio en las urnas. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.